La persona que me pidió la mujer en el corazón destrozado complacida para que no haya pedo Así es de que ahora voy a poner a ver a pinche Caifán, a ver si es cierto Para mi amigo el salsero con clase Esto se llama y dice ¡Falsan el próximo pedo señores! ¡Falsan el próximo pedo señores! Enseguida algún guasón dice que todo es un cuento Y que todo lo que yo invento tiene justificación Si digo que vi un vapor navegar en agua y coco Todos dicen que estoy loco o que comete un error Si digo que vi un tractor volando sopa Cariñoso sí, mentiroso, mentiroso nunca Y no saben que yo soy De Costa Rica mi hermano tú ves Cariñoso Yo no soy mentiroso Cariñoso Yo no soy mentiroso Cariñoso Que chingue su madre en la madre Que chingue su madre en la madre Que chingue su madre en la madre Cariñoso Yo soy mentiroso En el cuarto de las manos, soy mentiroso Sentado aquí en una silla El indio salsero Indio de El Boloña del Río Esto no es la fe Polinar Segura El padrino de La pinche bici Sí señor Cariñoso sí Mentiroso no Que yo no soy mentiroso 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 Cariñoso sí, mentiroso no A la cabeza ¿Qué crees? Sigue, sigue Soy mentiroso Cariñoso Sigue presente padrino Soy mentiroso No puedo crecer con pollitos Con pollitos mates Soy mentiroso Nacieron tres flores bellas Nació el sol, nació la luna Y nacieron las estrellas Hay cosita, cosita bella Fuera en mi corazón Alta Guaracha Wey, me vienes a mandar para una de hornitos Salcero con clase, neta wey Me reciben las acciones El hornito reposado wey, neta Ya tú sabes Otro cachito, Mr. Boris Aquí va Aquí va Me dijo Más porque me va a mandar para una de hornitos reposados Este wey Ahí va Así está mejor Cariñoso, sí Mentiroso, no Huevo Ahí va Cariñoso Esta para toda la banda del almacén Santa María en la Ribera Interesante Nery G.C. Ahí va Realización Hoy Epa Robin Vicks El almacén de Santa María Adelretante El salsero con clase Ellos no son mentirosos Ellos no son mentirosos Ellos no son mentirosos Ellos no son mentirosos El masaje va de una vez en China Me cae Se esperen Caipan un ratito más Sigue, sigue, sigue Sigue Ellos no son mentirosos Y se usa uno por día El que pide el rito reposado Pero le da miedo tomar A más la familia del Kiki Familia Gutiérrez Que me dan que no conozco Eso sí me apeteja Eso sí me apeteja Ahí va Cariñoso Yo no soy Esta es la música Rompe las reglas Esto lo dice Robin Vicks Huevo Otro cachito Otro cachito Aquí va Cariñoso Cariñoso Sí Son mentirosos Mentirosos Chale compadre Chale compadre En cabina Yo no soy mentirosos Cariñoso Amada prenda Yo no soy mentirosos No puedo vivir sin verte Cariñoso Porque mi vida es llena Yo no soy mentirosos El día en que nací yo Cariñoso Mándale un saludo al buen Hoski Meregos Aparte de Meryl Meryl Yo no soy Jeze Yo no soy A Eddie Wilson Que va Yo no soy 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 mentirosos Yo no soy mentirosos Hasta que pegaste una pichu Y salsero Funcionaste Yo no soy mentirosos Cariñoso Amada prenda Yo no soy mentirosos No puedo vivir sin verte Cariñoso Porque mi vida es llena Yo no soy mentirosos El día en que nací yo Cariñoso Nacieron tres flores No soy mentirosos Nació el sol Nació la luna Y nacieron las estrellas Cariñoso Cariñoso Si Mentirosos Ni madre Y va Eso lo dice el Sanfero Con su clase Vamos Y va Vamos 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 Martínez 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 Yo no soy Yo no soy cariñoso Vale madre A ver por regresarle Y regresarle Ya me sacaron de fe Mi pedo Mi pedo